Eso me pareció un poco raro, pero... Vale, ya lo estamos viendo, creo que a lo mejor estará el juego demasiado alto, decídmelo por el chat, por favor Y primera ronda que se lo lleva el equipo de casa, los del primer equipo de ronda de pistola Que ya sabemos que 90% siempre las ganan y esto no iba a ser una excepción La verdad es que sí, hay mucho cachondeo por el chat con la ronda, porque parece que se la conocía ya Johnny Y sí, la verdad es que este inferno es uno de los mapas, por unos en el black Este inferno es un mapa que ya llevan trabajando cierto tiempo, los del black Y es un mapa que ha costado, la verdad, ha costado bastante, porque... Es un mapa muy técnico, donde las finanzas son muy importantes, sobre todo en bomba pequeña, bomba bebé Como estamos viendo ahora mismo, Nikon y OMG son los encargados de cubrir esta bomba Son agresivos, cogen bastante información del mapa Y eso también es bueno para el primer equipo y malo para los del black Que están entrando ahora mismo por corta y creo que están teniendo problemas Sí, efectivamente, lo que estás comentando es que es un mapa muy técnico, es tal cual O sea, en este mapa del micro, cómo se toman las zonas, qué utilidad se emplea, de qué manera, es importantísimo Y eso ha costado mucho chaparlo, eso y las rotaciones, las rotaciones en inferno la verdad es que son complicadas Y a la hora de cómo gestionar un poco esas agresivas, de dónde jugar más pasivo, dónde jugar más agresivo Dónde tomar info en ciertos momentos en mid-run, pues cuesta, pero bueno Vamos a ver, me están diciendo los problemas de audio Recordad chicos, perdonad porque hemos tenido que improvisar un poquito la realización Ya habéis visto que hemos reciclado un poco la de hace unos cuantos años Iremos arreglando los problemas de sonido conforme, poco a poco, conforme me contéis De momento, sí, ya, ya, lo del autodirector No sé si es que da problemas, pero en teoría, ahí está, en teoría ahora sí que ya funciona Tenemos a Johnny Boy que lanza esa piña por la zona de medio Para intentar hacer un poco de estrago, daño al pobre Javi Aunque, bueno, creo que ha sido Caballero el que ha sufrido un poquito más Sí, Caballero se ha llevado dos piñas ahí de banana, bastante bien tiradas Por parte de, bueno, de MyGoth y de... Ojo, eh, que ejecutan, y es un MyGoth el que intenta con el MP9 Y no lo consigue, solamente se lleva uno Refrag muy importante ahora mismo de los chicos del Black Está Lax cubriendo la retraguardia y es ahora Nikon el que tiene que tirar para atrás Porque ese molo le obliga y tiene que defender el solito esa bomba de A Aunque viene Johnny Boy a los refuerzos, el molo que es buenísimo Va a retrasar un poquito las expectativas de los chicos del Black para entrar en esa bomba de B Y parece que se lo están pensando y retrocede Sí, efectivamente, ha rotado muy bien el existence principal, Nikon Ha recibido ese apoyo muy rápido Y han decidido no entrar los chicos del Black Que han hecho muy bien el refrag en banana Impidiendo que, oh myGoth, se llevase dos bajas rápidas Que por poco lo logra Y ahora pues están calmando la ronda Y intentando ver un poco la cosa Saben que han provocado la rotación y saben que son 3 para 2 en la bomba de A Están tirando, parece que van a ejecutar por la zona de corta Tirando ese humo, zona de larga, esa flash Pero es un fake Uh, cuidadito porque van de reprise y corriendo a la zona de B Se lo encargaron Johnny Boy Y Nikon Ojo, el primero Muchazo de Nikon La segunda también No pueden entrar en esa bomba Ahora mismo 2 para 2 Y Nikon que se hace al tercero Cuidadito el refrag Pero Johnny Boy está muy atento en la zona de triples Recoge, saca 47 El ASG que le gusta más, ¿no? Que está de moda Si, si, si Y para casa La ASG de CT puede llegar a hacer muchos estragos Y la verdad es que es un duro golpe, eh Que coja en ese SG Porque, ya te digo Para jordear ángulos está demasiado Uy, espera un momento Ahí está Lo mato Vale, ahora ¿Me oyes? Si, si Vale, perdona Uff, que tenía el net grab Y lo he tenido que quitar Y justamente la tecla que tengo en consolas La tengo para mutearte Menudo caos Bueno, de momento Ronda número 4 3-0 en el marcador Los chicos de Xistence Del primer equipo Han sacado bastante ventaja De esa ronda de pipas Que normalmente ya sabemos Que una o dos rondas te da Ahora mismo estamos forzando El equipo de Xistence Black Que tiene que tirar de Esas CZ Una deserticle Por parte de Javi, eh Pero ya tenemos a dos integrantes Bastante tocados Caballero y Javi Parece que van a intentar Abusar de esa zona EB Vamos a ver si al final Le pillan la medida A los chicos del primer equipo Oh my god Que se lleva el primero Cuidadizo Porque se lleva el segundo Oh, mochita, mochita, mochita Y casi, casi con el Ace Ojo que lo va a buscar Tiene tiempo para recargar Y el último integrante Creo que le Va a intentarse colar Y el Ace Que no se lo va a llevar seguro Porque está aquí Tute Ahí está Ronda fácil Para el primer equipo Era casi imposible ¿No? Con esa forzada Sí, nada Era muy complicado Y bueno, ya vemos Que tanto Johnny como Tommy Están sacando Muchísima economía Y bueno Tute también Con esa última baja También que ha rascado Y bueno Ahora mismo Creo que Lo importante para el Black Es intentar ganar esta ronda Pero perdiendo pocas armas Y quitando todas las posibles Peñita de Johnny Boy Para la zona de medio Y bueno Esta vez no le ha hecho bastante daño Cuidado que Javi Es bastante agresivo Se tiene que avanzar En ese molotov Johnny Boy responde perfectamente Cuidadito Humo en corta Parece que van a intentar Hacer una agresiva ¿No? Por la zona de larga Van a buscar a Johnny Son tres contra uno Johnny que se defiende Cuidado Tute Que hace los apoyos Por si acaso venían Por la zona de casa Esa flash para apoyar A su compañero Y de momento Fuego cruzado Muy bueno Por parte del equipo De Existence Y los chicos del Black Que se han quedado ahí Encerrados en Luna Sí, efectivamente No hay nadie tampoco Cogiendo el control de Banana Se han quedado un poco Pues eso Descolgados En medio de farolas Sin saber muy bien qué hacer Vemos cómo reaccionan No sé si saben Que Johnny Boy Está a baja vida Si lo saben Sería interesante Un bolo ahí Y lo sacas fácil Pero no sé si lo saben Cuidadito Que están apoyando Ojo Refrag rápido Por parte del caballero Johnny Boy Que reacciona Y se lleva a dos Porque estaban distraídos Como vienen Decías tú No lo sabían Y ha sido crucial El posicionamiento De Johnny Aunque ahí Un bolo Y lo sacas rápido Muy bien jugado El tema está en que Claro Aquí cuando tienes Información de Banana Ha hecho muy bien En Nikon En coger información Y adelantarse Cerrar mapa Entonces ya estaban Esperando 4 en A Gracias a esto Han podido hacer Ese doble stack En larga Con Johnny Mayonesa O My God Se ha hecho una baja Ha sido refragado Pero Johnny Se ha llevado A los que quedaban Qué gracia me hacen Los callouts De estos sitios Perris Entre perri Puta Mayonesa ¿Sabes? O sea Cada uno Lo decimos De una manera distinta Sí, sí, sí Aquí le llamamos Nosotros en el Black Le llamamos Mayonesa O Mayo directamente Ok, ok Entonces Tenemos la primera pausa No sé si ha sido Por parte de los chicos Del Black Tendría que ser así De momento Estamos en la ronda Número 6-5-0 En el marcador Del primer equipo Como no debería ser De otra manera Está llevando la ventaja Y la iniciativa En este mapa de Inferno Primer mapa Os recordamos De este BO3 En el que Bueno Estamos presentando Al proyecto de Existence Black De esta temporada Ask Nuestro Perdona Ask casi Nuestro co-achanalista De este proyecto Pues está aquí Casteándonos Un poquito Cuál es la táctica Cuáles son los procedimientos Un poquito más tácticos Por parte de sus chicos ¿Cómo los ves de momento? Bueno Está 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 costando arrancar Yo creo Hay hay bueno Fallos en la coordinación En las entradas También En el tiempo Con el que Con el que Se ejecuta Que unos están entrando Muy adelantados Otros más atrasados Mucha separación No hay Por ejemplo En la entrada que vimos antes Que entraron En los últimos 10 segundos Mucha separación Entre los cuatro No hubo refraje rápido A Nicom Entonces bueno Veremos cómo evoluciona Ahora después de esta pausa Partido activo Vamos a ver Qué tal empieza De momento Caballero Con esas utilidades Por parte Bueno Para la zona de banana De momento El equipo del Black Parece que es Un poco agresivo Pero conservador En esa zona Ya sabemos Que es Nicom Y John McGregor Los encargados De cubrir esa zona Parece que se van a ir Para la zona de casa Ojo cuidado Porque ahí pueden aprovechar Las cortas distancias Con esas tecetas Sí efectivamente Yo creo que es La idea del plan Saltar por casa Intentar sorprender Y sobre todo sacar el plan Muy importante Efectivamente Vamos a ver Por qué no limpian La zona de Pit Y es Tommy El que con el fuego cruzado Con su compañero Tutem El que se hace Ahí Bueno Una escabachina Sí Ahora placer El último está localizado Y acaba con él Localizado Encerrado Y eliminado Es Nicom El que hacía Esta última baja Contra el Ax Y de momento Los chicos del Black Perdón Que No empiezan muy bien Para destacar Javi y Caballero ¿Cuál dirías tú Que son los Las posiciones O sea Los roles De este equipo Para informarnos un poquito Bueno Actualmente En el Black Somos seis jugadores ¿Vale? No hay un suplente determinado Es decir Jugarán los seis Bueno Es un proyecto Que ya Intentamos hacer En su día Con la Academia Y lo estamos haciendo Como el Black Y los roles Pues yo diría Que Sock Es el El apoyo Digamos Caballero Es el Entry Lax Es el IGL Y Denis Es un poco Ese segundo Caller Segundo AWP Que también puede jugar Y Javi Es un Allrounder ¿Vale? Hace prácticamente Cualquier función El todo terreno ¿Vale? Sí exactamente En este mapa Está cogiendo el AWP Porque nuestro AWP principal Que es Boom Inferno Este Inferno No lo va a jugar Ojo Ese Molotov Es muy bueno Deja totalmente Aislado A Oh My God En la zona de sacos Le cubre Nikon De momento no se atreven a entrar Ese bosteito Que ya lo sabía Nikon Que es muy viejo Perro viejo Bueno muy viejo O sea perro viejo Con esas cosas Perdonad Y si lo hace con facilidad El Fogo cruzado Muy bien Por parte de Oh My God Es ya una situación De desventaja Para los chicos Del Black Es tres contra cuatro Solamente Johnny Boy Ha caído Utilidades para intentar Hacer alguna vajilla Es Sock el que intenta Sacar de sacos Pero ya no está Oh My God Que se ha tirado para atrás Inteligentemente Y ahora mismo Pues tendrán que intentar Hacer alguna baja Por la zona de A Que creo que es Si no me equivoco FNX Dennis Efectivamente Dennis Bueno lo de FNX Lo tiene puesto Porque su jugador Favorito es FNX Entonces Hay un ídolo Y siempre se lo pone Sobre todo en partidos Es importante De la suerte O sea es un poco De superstición Exactamente Se identifica con él también Oh Tommy Que se lleva las dos mochitas Y parece que tiene La tercera Vaya Tres one taps Que se ha pegado En la zona de pit Si Tommy está Vamos Para hacerse internacional Ahí en pit No lo sacan Dios mío Si Además Tommy De los chicos Del primer equipo Es el que creo que Busca más mochas O sea el que tiene Más sign del equipo En cuestión de finura Sabes Hay otros que destacan A lo mejor por agresividad O estilo A la hora de moverse Pero Tommy me gusta mucho Como dispara Y eso que empezó flojillo Porque ya sabíamos Que venía de una etapa De digamos De inactividad Pero poco a poco Ojo Que está pillando mucho nivel Tom Tommy lo que tiene Es que tiene un prime Muy muy bueno Muy muy bueno De hecho Bueno Museiki también Estuvo echando una mano Con el primer equipo En tema de Analizar estadísticas Y tal Y las estadísticas De Tommy A nivel de headshot Son muy muy altas O sea Es un jugador Que destaca muchísimo Y también muy inteligente Con el tema de la utilidad Y cómo moverse Y luego pues eso También Nikon También destaca muchísimo A mí Nikon me parece Me recuerda mucho A un jugador Que teníamos antiguamente aquí Como era soccer O sea El estilo así agresivo Un poco todoterreno Que se atreve a poner el pecho A tener situaciones muy agresivas Porque tiene un transfer brutal O sea Tiene un control del recoil brutal Y se atreve en situaciones Donde teóricamente Tiene desventaja Y le sale muy bien O sea A Nikon me parece Un jugador bestial O sea Es la bestia de la pampa Sí Yo diría también Que el superfile Es soccer total O sea Un jugador con muchísimo aim Que te abre los puntos Como quiere Y te holdea Los puntos también Como le da la gana O sea Un jugador con mucha experiencia En ese sentido Pero a la vez O sea Cambia el ritmo Y pum Te rusia un humo Y te la lía Cuidadito Porque están entrando En la zona de medio Cuidado Tommy Que cambia la posición Porque ya estaba cansado De estar en la zona de pitch Se lleva dos Caballero con el refrag Ojo Que el lags Muy bien Mira para atrás Y pilla a Nikon Membragas Situación de igualdad Ahora mismo Para el equipo del Black Tres contra tres Podrían intentar plantar bomba Parece que se van a localizar Para entrar en zona de banana Dime B estaba B estaba totalmente libre Por un momento Y eso El Black claro Claramente no lo sabía Pero Por unos diez segundos Si hubiesen corrido Y hubiesen tirado un MCT Podría haber entrado perfectamente Si agrupan Es Oh My God El que parece que en el timing No le acompaña Justamente si hubiera piqueado En esa zona Hubiera hecho mucho daño Ahora sí que entra El dos tiene en fila Triple de Oh My God Oh Oh Que daño Espectacular Con ese SG Espectacular Pero os juro que pensaba Que planten los pobrecillos Y saquen ahí una rondita Para animarse Pero Oh My God Ha estado intratable Si la verdad es que Los inicios de ronda Quizás están siendo Un poquito más igualados Con esos refrags Que caen por parte De Existence Black Pero claro Es que luego en el mid round Las decisiones Del roster principal Están siendo muy buenas En el sentido de que Les están pidiendo Siempre desprevenidos O bien es Oniboy Desde Mayonesa O bien es Ahora Oh My God Piqueando De este CT Sin más a Lime El que El que resuelve la ronda Ya totalmente Bueno Seguro que de esto Van a sacar una lección Muy importante Los chicos del Black Porque ya sabemos Que aquí las derrotas O sea Para lo que sirven Es para aprender Y más Si son de tus compañeros Del primer equipo Si tal cual Tal cual Es decir Ahora mismo ellos saben Que ganarán Un roster principal O sacar Muchas rondas Oh Reacciona muy bien Tutte Aunque se queda muy tocado 16 de vida Perdona que te interrumpa Pero ya veremos Si reacciona Ante esta situación De inferioridad Y puede Intentar entrar En bomba de A Que vemos Que está muy bien Protegida La rotación Ha sido instantánea Y ahora mismo Son 4 contra 4 Menos 1 Que está En zona de banana No sé yo Si entran ahí Va a ser una carnicería Si La verdad es que si Las cruzadas Que tiene ahora mismo Existen Dentro Esos son brutales Fíjate entre Tommy Y Tute Tommy totalmente ciego Que se ha llevado a 2 Tute que solamente Tenía que Intentar Arañar un poquito Los que se salían De la zona de Tommy Y lo que decíamos Ahora mismo Un fuego cruzado Muy bueno Muy bien ejecutado La defensa por parte Del primer equipo Y los chicos del Black Están como tanteando A ver donde pueden encontrar Un punto débil Pero de momento No con suerte Si exactamente En esta ronda Tenían bien cubierto a larga Había dos personas Cubriendo esa zona Entonces los de punto Solo se tenían que preocupar De lo que pasase Por delante de corta Se han puesto Los dos prácticamente en línea Y han fusilado Todo lo que ha pasado por delante 10 a 0 O sea muy buena set up 10 a 0 En el marcador Ahora mismo Segunda pausa Supongo que están intentando Corregir algunas cuestiones tácticas Que los chicos Entre que estarán nerviosos En que es su primera vez Que juegan contra el primer equipo Entre que es la primera vez Que salen aquí En Facebook Gaming En Existence En el canal oficial Y que Supongo que tienen ganas De demostrar Bueno Esos nervios pasan factura Eso lo sabemos todos Si está claro Recuerdo que tuvimos Un partido Ojo el rugeito Si si Este rugeito A ver que tal sale Lo decía por parte Del primer equipo Fíjate donde está Tommy Que ha avanzado Por la parte de medio Comiendo totalmente Y sorprendiendo Los chicos Del Existence Black Que les han dejado Totalmente encerrados En zona de banana Solamente queda Dennis Que es como un poco El lurkel El que está haciendo Un poco de trabajo En la zona de secundaria Si ese trabajo en casa Que quizás No lo focalizamos tanto En el inicio de ronda Pues cuando Cuando se focalizan Más ahora en B Como en medio Pues Dennis Queda más descolgado Del equipo Y buscando cortar Esas rotaciones O sacar esas bajas Si hacen agresiva Por casa Que no está sucediendo La verdad Y siempre está quedando Pues eso De último La Danico Que lo coge Y no perdona No tienen pinta De perdonar Los chicos Del primer equipo Que ya sabemos Ya la gente Lo decía por el chat De bueno Que pasa Que si los del Black Le ganan Lo despiden a todos No O sea Recordemos que es un show match Es para intentar Hacer un poquito De espectáculo Y sobre todo El objetivo De este partido No es ganar o perder Es aprender Y sobre todo Enseñaros Cuál es el proyecto Del Existence Black Conocer a estos chavales Que de momento Pues lo están pasando Un poquito mal Contra el primer equipo Ojo Que es lo esperado Exactamente Las están pasando Un poco ganutas Pero bueno De lo esperable Ah OMG no perdona Uhhh Oh my god Que se lleva el tercero Con el molo Ese molo Que parecía al principio Y bastante largo Que al final Al intentar retroceder Porque se han dado cuenta Que había un chico Del Existence Principal Metido en sacos Pues Ha sido un destrozo Un poco desordenado ¿No? La entrada En banana Si la verdad es que si Ha sido una eco Un poco Intentar pillar desprevenidos Desprevenidos a los chicos Del roster principal Pero bueno Es que Ya ha sido Muy a la desesperada Diría yo Y ahora pues Ronda de armas A ver si consiguen Consiguen llevarse Alguna baja de inicio Como es el caso Ahí está Javi Abriendo la botella Abriendo un poquito El mapa Situación de ventaja numérica Para los chicos De Existence Black Vamos a ver si la pueden aprovechar Nos gustaría mucho Ver ese primer Marcador Abrirse Y bueno Nikon parece que no tiene ganas De que Los chicos del Black Abran la La tapa ¿No? De las rondas Por la situación de igualada Dime Yo creo que ahora mismo El Black Se ha dado cuenta De que en mid round Está perdiendo muchas rondas Está intentando Esquivarlo Digamos ¿Sabes? Hacer una acción rápida Al inicio Y ya en cuanto hacen esa acción Intentar avanzar más rápidamente ¿Qué pasa ahora? Que El roster principal Ha hecho lo mismo Es decir Han pusheado ya del tirón En Bananas Han llevado una baja Y han tenido toda la información Yo creo que el roster principal Sabe y percibe Que tiene mejor aim Y mejor posicionamiento Digamos En muchas de las situaciones Y por eso se adelanta Con bastante valentía Y le está saliendo bien Y por eso Pues de momento Con que tiene esa ventaja Pues no van a cambiar la estrategia Hasta que no le sorprenda el Black Y les ponga un poquito de Ojo Cuidado Que nosotros también sabemos matar La ventaja psicológica Y también de aim Y de resultado Pues la van a tener el primer equipo Y están abusando de ello Sí, efectivamente Creo que va a ser muy importante Ahora Prácticamente de cara Al siguiente mapa El hecho de soltarse un poquito Sacar un poco esa vergüenza Que a lo mejor pueden tener ahora Y darle más duro Les pasó lo mismo Cuando en un mejor de tres Jugaron contra Mazzleños Que el primero No pasó un desastre Pero luego en el segundo Lanzaron más cara A ver si pasa lo mismo hoy Cuidadito, eh Que caballero Ha hecho una Una internada Por zona de larga Bastante buena Y se lleva a Tute De momento Otra vez su prioridad Para los del Black Que cada vez pillan Un poquito más de confianza Vamos a ver si ahora Resuelven un poquito mejor La situación de su prioridad Los chicos del primer equipo Que esta vez no rushean Tanto Al menos Ojo, eh Al menos Creo que Ahí está Lax que se ha dado cuenta De que siempre Cogen un poquito Zonas agresivas Y la han aprovechado Ni con el pinchito Pero muy bien Javi Con ese refrag Vuelven a tener Su prioridad numérica Es Johnny Boy Es Johnny Boy El que está esperando Porque lo está escuchando Saltar en la zona De apartamentos Desconfiado Mira para abajo A ver si Alguno de los incautos Del Existence Black Asoma por esa zona Casi se lleva la vida De Javi De momento Bomba plantada Podría ser la primera ronda Para los chicos del Black Vamos a ver que tal pasa De momento Oh my god Johnny Boy Contra tres de los integrantes Ese molo Que va a ser demasiado largo No va a hacer absolutamente nada Oh my god Que parece que tiene ganas De que el humo se vaya Para intentar hacer la baja Del que está en punto El tiempo corre La bomba sonando Ojo Dennis Ahí está Dennis que se lleva al primero Y solamente queda Johnny Boy Que muy bien El fuego cruzado De los chicos del Black Y tenemos la primera rondita Y lo son Sí, sí La verdad es que La han visto delante Ya la están palpando Y no la han desaprovechado Se han colocado bien No han piqueado Y han esperado tener la información Para salir todos a por Johnny Es la primera vez Que han intentado Digamos Que jugar Esa superioridad Con más cabeza Con más pausa Esperando ese fallo ¿No? Del rival Y les ha salido bien Vamos a ver ahora Tú Que parece Que va a tirar ese humo Para intentar encerrar Y coger Bastante información Del mapa Ahora saben Que solamente pueden piquear Por zona de banana Pero No sé A ver qué tal Sí La verdad es que La anterior ronda Es lo que comentas tú Digamos que El roster principal Sí Lo ha pillado ahí Infraganti El tema está en que El roster principal Yo creo que se ha dado Bueno Ha acelerado un poco ese ritmo Por el cual En el cual Ellos Cuando perdían la primera baja Intentaban tomar información rápido Han hecho eso Pero esta vez Nosotros estábamos esperando Por nosotros El existence black Es que eso es lo bueno Que cojan experiencia Que vean cómo Digamos elige irle Sobre todo O sea Cómo pueden jugar Con las mentes del rival ¿No? Sí Total Ahora mismo está jugando Contra Johnny Que es un fuera de serie En ese sentido O sea Claro Es como Si Si vamos O sea Juegas Johnny a nivel de In-game leader A nivel de IGL Es de De haberle Spanado de lo mejor Que hay Lo mejor que hay A nivel mundial También es Muy potente Entonces Pues claro Llega Aquí El black Y te tiemblan las piernas Claramente Claramente Ese es otro nivel Estará eligele diciendo A ver No muráis Por favor Calma No sé lo que hacer Nos están pegando Por todos lados Pero bueno De este partido Se pueden sacar Muchísimas cosas Muchísimas cosas Sí Sí Y recordemos Que ojo Que esto es un showmatch Que lo importante Es que disfrutemos Con esto Que los chavales aprendan Y que el primer equipo Pues también tenga Así un poquito Un sparring De buen rollo Para intentar mejorar En esos mapas Y sobre todo Para hacer mejorar Al black En mapas Que Bueno Que también son muy tácticos Como este inferno Ojo Cambio de bando ¿Cómo los ves aquí? O sea Porque atacar Puede ser un mapa Más CT A ver De CT ahora mismo Con Javi Están bastante sólidos Yo creo Quizás de terror Es como Más penalizado se ve Porque es una persona Más agresiva Que de terror Pues se le da algo mejor Eh Y se nota Se nota que Javi Es un más pasivo Y el CT Digamos que se ve más favorecido En ese sentido Y bueno Ya No sé si les dará tiempo Hacer mucho Porque como pierdan pipas Eh Nos vamos ya Al pozo Pues sí No sé por qué Pero se me han quedado Las estadísticas clavadas Pero Sí a mí también A ti también ¿Verdad? Es cosa de la GoTV Señores O sea No es cosa de realización Lo siento mucho Pero parece que la GoTV Ha decidido Que tenemos que ver Las estadísticas del partido Porque es lo más importante En este momento Aunque nosotros Creemos que Tutem y el Plante En una situación de Uno contra dos Si no me equivoco No Sí exacto Es Lax el único que está Y No No pinta muy bien ¿No? Sí no pinta No pinta bien Porque Bueno El post plant Lo están haciendo muy bien La verdad Jugando Uno desde pit Y otro en punto Y claro Con un molo Ya vamos Entre el tiempo que hace Y demás Y que no hay kits No tiene mucho que hacer Lax La verdad Se le acaba el tiempo Al final es Omygod El que tenía El posicionamiento Mejor colocado Y es el que se lleva Con esa mochita Y Vale Nos quitan Nos quitan el tabulador Menos mal A ti también ¿No? Sí 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 Por lo general Después de una ronda se va ¡Oh! Y Nos hacen el spoiler Claro No teníamos configurado El GoTV Para esperar Esos segundos necesarios Y nos acaban de decir Pues que el partido Se ha acabado Ya sabéis que la GoTV Va con un minuto y medio De retraso Y es el minuto y medio Que han necesitado Para hacer la ronda Número 16 16 a 1 En el marcador Se acaba Este inferno Y ahora mismo Creo que nos vamos Para Nuke Si no me equivoco ¿No? ¿Qué pasa? ¿Alguien Recordad Si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Para ver más contenido Y seguro que no os habéis Dado cuenta De que en la descripción De nuestros vídeos Tenéis el enlace De nuestro Discord Que os dará Acceso a la comunidad Gamer Existen Donde nunca Jugarás solo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.